Es lo mismo, pero sí, ahorita lo que dice Santiago Nieto, son ataques a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos, a el ingeniero Esquer, un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco. Esto fue como en el 2017 que nosotros decidimos cooperar, ayudar a los damnificados, a los afectados por el sismo. Entonces, en el 18, cuando la campaña se hizo una denuncia, el INE, que son muy cercanos a nosotros, muy amigos, hicieron la investigación, llegó hasta el tribunal y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero, se las pidió el INE y el tribunal al banco. Y ahora un periodista corrupto, López de Mola, da a conocer las tomas de la Cámara del Banco. Esta información la tenía el INE o el Tribunal Electoral. El tribunal en su momento resolvió que no había ningún delito, pero aplican la máxima de lámpara del periodismo, que es la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, están ahora desatados, acaba de terminar, pero eso en todos los niveles, acaba de terminar la Feria del Libro de Guadalajara. Y me, a ver si no está por ahí, una caricatura de Hernández, es buenísima. Pobre Hernández, le va a llover, pero ni modo. También eso hay que ser democrático, que no sea nada más para el presidente, sino que llueva parejo, ¿no? A todos, que se dedicaron a la Feria, a atacarnos, a la Feria del Libro. Y todo esto tiene una explicación también, pues es que en el periodo neoliberal, en el periodo de mayor saqueo, de mayor corrupción en México, cuando hundieron al país, estamos buscando sacarlo a flote, tenían el control de los medios, y tenían el control también de las universidades públicas, y tenían el control de los intelectuales. ¡Gracias!